Riendo Riendo ¡Hijas de su madre, cómo la hicieron! Esto nos hizo, evidentemente, aprender a hacer con nosotros. Para no irte con un... Ahora, si quita la hacemos de coraje. ¡Esa banda va! Era así. ¿Cuál es otra? ¡Vamos! En el lejano vos... ¡Ah, claro! Ahí te va. Ahí te va. Por punto en el follar... Ahí va, ¿eh? Al búho contestó. En el lejano vos... El canto me escuchó. No diga en el follar... El búho contestó. En el lejano vos... Ella canta el cucú. Cucú, le llame el follar... Al búho contestó. En el lejano vos... El lejano vos... Ella canta el cucú. Un día en el follar... Al búho contestó. Cucú, le llamo... Cucú, le llamo... Cucú, currú, cucú. ¡Vamos! Cucú, le llamo... Cucú, le llamo... Cucú, currú, cucú... ¡Uno! ¡Así! ¡Así! ¡Santo Dios! ¡Así! ¡Así! ¡O sea! ¡Bienven una memoria! ¡Oye! Todos los acostumbrados... Que han oído a lo largo del tiempo... A las pandoras... Así se llaman oficialmente... Son seres humanos de privilegio... ¡Amén! Seis hermanos... Y seis hermanos... Eso es... Con fe... Sí... ¡Qué ocioso! Y desde chiquitos... Han estado... Oyendo a sus padres cantar... Y... Hemos oído a muchos cantantes... Balines... Los ayudan con las máquinas... Si se desafinan... Les suben... Si no entran... Alguien los distingue... En este caso... Tenemos lo mejor del mejor... Son mis amigas... Así es... Esa es... Un privilegio... Para mí... Y mi admiración por ellas... Ellas empezaron muy chiquitas... Yo ya estaba... Badulaque... Y las he oído... Con asombro siempre... Además de su buena cuna... Su responsabilidad... Su respeto... Y sus capacidades... Dios bendiga siempre... A mis Pandoras... Y gracias... ¡Ay, preciosa! ¡Gracias que están! ¡Gracias que están aquí! Y yo me voy a prender al cucú del amor ese... Porque me gustó muchísimo... Intenté muchísimo la letra... Porque yo era como... No sé... Hundido en el follaje... No... Yo creo que hace... 25 años que no cantábamos... Cucú del amor... 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 Cucú... Estaba hablando... El cucú... El pajarito... Con el bú... Ah... Y el bú ha contestado... ¿No? Cucú... ¿Cómo fue? Ustedes cantaban... Ya lo supimos... En sus casas... Ajá... El canto era obligado... El piano era obligado... Eran un chorro de niños... ¡Doce! Sí... Y se juntaban... En la casa de unos... O de otros... Y... De repente... Las llamaban... Para que vinieran a cantar... Los papás... Y luego... Jugaban dominó... Y las mandaban a la porra... Sí... Y luego... Caminando por la vida... ¿Quién... Las encuentra? ¿Quién... Las oye? ¿Quién... Decide... Hacer Pandora? No... No decide... Pero los oye... Pedro Vargas... Pedro Vargas... Sí... ¿Cómo crees? Pues que Pedro Vargas... Compadre de mi tío Oscar... El padrino de Alejandro... El hermano más chico de... De Fernanda... Entonces estaba en estas bohemeas... Que te estamos contando... Pero el pobre perea... Permiso... Me dejan cantar... Porque cantaban todos... El tío Pedro decía... Me dan chance... Me gustaría cantar una cancioncita... Por favor... Compadre... Exacto... Compadre... Me gustaría cantar una cancioncita... Y entonces... Entonces... El tío Pedro... Él fue el que vio que cantaba... Claro que nosotros queríamos... Pero los papás... Ustedes locas... Ok... El tío Pedro... Que nunca necesitó coros... Nunca en su vida... Un día les dijo a los papás... Tantos... Papás de Fernanda... Como a nuestros papás... Oigan... Fíjense que voy a hacer... Mi 50 aniversario... Es que cantamos dos años... 50 años... 50 años... 54 aniversario... En el Teatro de la Ciudad de México... Y me gustaría que las niñas... Me hicieran coros... Era un pretexto... Porque él vio... Que nosotros queríamos esto... Y como que dijo... Voy a... Subirlas al escenario... Para que prueben un poquito... De lo que se trata... Ah bueno... Y nos llevó con Julio Iglesias... A cantar... A la plaza de todos... A la plaza de todos... Bueno... Pero él en su vida... Necesitó coros... Realmente lo hizo... Como para darnos a probar... Ese saborcito del escenario... Y que daño nos hizo... Y que daño nos hizo... Y los papás... Nosotros que se lo agradecieron... Que daño le hicieron... Al final si se lo agradecieron... No... Le he hecho feliz... No si... Yo creo que... Yo creo que... A esa pregunta específica... ¿Quién nos vio? Pedro Barrios... Pedro Barrios... Luego quien nos ayudó... Y quien nos descubrió... Es que no nos descubrió nadie... No... Que eso es una delicia... ¿Sabes? Porque... No hay nadie que te pueda decir... Yo las descubrí... No... Que no inventen... Lo cantábamos... Iba... Fernanda estudiaba... Abajito de la casa de mis papás... Y... Iba a comer a casa de mis papás... Porque no tenía... Daría tiempo ir a tu casa... Iba mucho... Iba... O sea... Prácticamente somos hermanas... Decimos... Somos primas... No somos nada... En realidad... De sangre... Nada... De vida... Todo... O sea... De vida... Más... Hermana que hermanas... O sea... Y mira que me llevo bien con mis hermanas... Y subía... A comer a casa de mis papás... Porque estudiaba muy cerquita... Y en la tarde... Mira esto... Muriendo en el voyage... Al búho... Contesto... Ay... Llorabas... Qué coraje... Porque esta niña con un... Oído... Hasta hoy... Que... No... No me oigas... O sea... Porque te desafinas así... Y... No... Como ahorita... Viste... Tú canta... No... 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 Así como lo es... ¿Cómo se dice? No creo... Pero dicen que... Oído... Perfecto... Absoluto... ¿Y Paloma también? Tiene el oído absoluto... ¿A quién? Paloma... Paloma... Esa sí... Estoy casi segura que sí... ¿Tu hija tiene oído absoluto? Sí... Sí... Es muy difícil... Alguien que tenga oído absoluto... Sí... Pero es una maravilla... Porque puedes hacer unas armonías... Claro... Claro... Y salen natas... O sea... O sea... Sí... No... Es impresionante... Como ella de repente... Pues... ¿Qué voz estás haciendo Fernando? A mí me daba una voz... ¿No? Porque la que daba una voz... Es ella... Entonces... Te aprendes tu voz... Pero a mí no me muevas... Claro... Y de repente... ¿Qué haces? Entrada... A ver dónde queda mi voz... Y sube y baja... Y digo... Yo batallo con una... Y me daba sube y baja... Y ese talento... Lo tiene Mimi... De Flans... Mimi de Flans... Igualita... Están divertidísimas en la gira... Porque... Hacen locuras... ¿Me entiendes? ¿Cómo les va a girar... Con Flans? Muy bien... Al principio... Fue complicado... Bueno... Cuenta tú... Cuento yo... Al principio fue complicado... Ok... Mira... Te contesto... Como dice mi esposo... Conteste lo que se le pregunta... Y te voy a contestar que estamos felices... 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 Muy divertidas... Porque de verdad... Ha funcionado impresionante... Esta gira... Más allá de lo que nos hubiéramos imaginado... Nos estamos divirtiendo más allá... De lo que originalmente hubiésemos pensado... Porque sí... El inicio... Para ajustarnos... Fue... 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 Fue un poco difícil... Te puedo hablar... De que no fue para mí... Fue más complicado... Para Issa y para May... Eh... Y lo decimos francamente... No... Esta sí es... Y ellas mismas lo dicen... Ah... No... No... Pero si así es... Yo por este proyecto apostaba desde hace muchos años... Y lo veía... Y yo decía... Esa es la mejor función que puede existir... Sería Flans Pandora... Incluso cuando nos dijeron Yuri Pandora... Dije... Sí, qué lindo... Pero creo que el mejor es Flans Pandora... Pero pues... Esa y May no querían... La verdad... No, no, no... Yo no me veía... No me veía... Ni hace año y medio... Así como a Manuel Mijares dije... Flans Pandora... No... Entonces... Nada... Empiezan las primeras juntas... Ajá... Y si hubo unos estires y aflojes... Yo eso por donde... ¿Verdad? Creo que lo que estorbó... Estorbó... Y estorbó siempre... Fue Lego... Y el Lego... Igual... Casi... Inseguridad... Sí... Ya voy a hablar ahí... Igual algo que miedo... Ay... Exacto... Porque yo fui la que más la atadí de... O sea... A mí me daba miedo... Me daba miedo... No veía la fusión de esos dos géneros... O sea... ¿Cómo? Me daba miedo... De que siempre... Siempre... En Pandora y Flans... Nunca hubo competencia... Más sin embargo... Éramos las series... Y las reventadas... ¿No? Y siempre las reventadas... Que eran la música de ellas... Pues era mucho más juvenil... Y a nosotras veían muy series... ¿Qué crees que hace poco? Todavía hace poco... Le dijeron a alguien que fue al concierto... Oye... No son series las Pandoras... Porque piensan que estamos sentados en una silla blanca... Cantando... No... No... Entonces yo no lo veía... Y ya que trabajé un poquito más... Porque yo soy una gente que cuando tengo un sentimiento... Lo trabajo de verdad... O sea... De verdad... Me di cuenta que lo que yo tenía... Quizá el ego... Podría haber sido hasta el último... Fíjate... Era miedo... Miedo... Miedo al ridículo... Y le tengo terror... Terror al ridículo... Entonces miedo al ridículo... Que dijeran... Mira las Pandoras bailando... Me enamoré de ti... En un bazar... O sea... No me veía... Entonces era miedo... Era no verlo... Era... ¿Cómo vamos a bailar? Como... Todas esas cosas... Y quizá el ego... Podría llegar... Porque bueno... Artísticamente hablando... Vocalmente hablando... Yo no tenía ni medio miedo... Vocalmente hablando... O sea... No... Pero si lo demás decía yo... ¿Cómo? O sea... Además de que yo soy una cantante de corazón... O sea... Yo me pierdo... Cuando canto... Me pierdo... Adiós... Me voy... Me considero más intérprete... Que cualquier cosa... En mí... En lo que yo hago... Muy bien... O sea... ¿Y cómo? Voy a bailar... Y cantar... Entonces era una serie de miedos... Que sí... Sí la armé de Pancho la verdad... La armaste de Pancho... Sí... Sí estuvo un poco soportable... Pero... Trabajó... Lo trabajó mucho... Este... Y creo que al final... Encontramos un equilibrio perfecto... Eh... Porque... Recientemente a la hora de... Las canciones de Franz... No son tanto de sentimiento... Son de diversión... Entonces... Que ahí era donde decíamos... La trinchera... La trinchera... Pero la trinchera... No tiene coreografía... Ahí no tiene coreografía... Tienes razón... O sea... Las coreografías eran... En las canciones... Movidas de... Y en las... Movidas nuestras... Que tampoco se necesita tanto sentimiento... Para cantar... Me gusta cómo llevas el ritmo... Me gustaría bailar como tú... Este... Entonces... Encontramos ese equilibrio perfecto de... Las canciones... Y ellas también, eh... En sus canciones... Donde cantan solas... Y son sus baladas... Tienen unas interpretaciones preciosas... O sea... Somos cinco intérpretes... Arriba del escenario... Que hemos logrado hacer... Una función muy bonita... Y que la gente... Lo ha disfrutado enormemente... Porque es... Un viaje... Emocional... De nostalgia... De recuerdos... De... Tal canción... De toda una época... Y... Y la gente... Y las dos niñas... Que también nos siguen... Este... Están descubriendo esta parte de... De... De nuestra música... Entonces... Ha sido de veras... Una bendición... Esta fusión... Bendito sea Dios... Que se hizo... Y ciertamente... Fernanda y Aleta Marco... Que tú también la conoces muy bien... Ah, que la quiero... Estaban en esas... Basteles de besos hartos... Se lo mandamos... Estaban en esas... Desde hace... Trece años, eh... Oigan... Vamos a hacer esta fusión... Vamos a hacer esta fusión... Y ciertamente... Y yo estábamos... A mí me ponía como... Yo siempre he pensado... Que los tiempos... De Dios... De Dios... Sí... Me ponía malota... Los tiempos de Dios son perfectos... No sé... Si antes hubiera funcionado igual de bien... A como está funcionando ahorita... La verdad yo... Yo estoy muy preparada... En ese... En ese aspecto... Y creo que ahorita la gente... Lo que necesita... Después de todo lo que vivimos... Es salir y divertirse... Y eso es a lo que van... De hecho van... O sea... Maite siempre les dice... Vayan de tenis y camiseta... No se pongan tajones... Porque se van a cansar muchísimo... Porque Fernanda dice... Este es un show como de misa... Ahora parados... Ahora sentados... Ahora parados... Ahora sentados... Y está muy divertido... Pero la verdad es que ha sido... Una bendición... Esta oficina... Sí... Yo me... Me he mordido la lengua mil veces... Me puede imaginar... Dicho que va a la madre... No te hubieras equivocado hija... Si no... Si... Porque llegó un momento... De... De mi miedo... De todo esto... Que desconocía... Porque se lo vas conociendo ya... Cuando empiezas a trabajar... Pero... Llegó un momento que dije... Háganlo ustedes... Yo no... Y también lo pensamos... Y también lo pensamos eh... Claro... Seguimos por las dos cuatro... Claro... Porque yo... No... ¿Verdad? No... ¿Y en qué momento... Empezaste a integrar? Fíjate que tenemos una manager española... Tenemos una... Una manager española... Y habla... Bueno... Trabaja en la... En Huelva... Trabaja en Huelva... Sí... La que viaja con nosotros... ¿Verdad? La que viaja con nosotros... Igual que en el barrio... Y nos entra... Y... Y entonces... Me acuerdo que... Saliendo... De un ensayo... Salí... Trillando... Mentando... Madres... Yo esto no quiero... ¿Por qué estás haciendo este esfuerzo? Y me jala la españolita... Y me dice... Quiero en este instante que me digas... Sí... O no... Pero si es sí... No quiero una queja... Si es no... Vete a tu casa... Y continúan las otras cuatro... Pumba... No dices... O sea... Ya hay un... Vaya... Me puso... Sí... Un límite... Escoge... Te vas... La vida continúa... Pero sí... No quiero un reclamo... Y que sí los di también... Pero ya minutos... Menitos... Y... Y es no... Y entonces yo me fui medio... Híjole... Como que... Como que dije... Wow... Entonces piensa lo bien que quieres hacer... No porque si es sí... Y si es no... Pues también... Ahí sí entra el ego... ¿Qué va a pasar? Si tienen éxito... Y yo estoy en mi casa tejiendo... ¿Me entiendes? No, no, no... Dije... Qué feo sentir... No... Imagínate... Yo ahí en mi casa viendo esto... Entonces yo sí... Varias veces he dicho... Híjole... Bendita... Bendita es Rocío... Los que queremos un montón... Yo la necesito mucho mirada... Porque... Antes Ale Tamargo... Que fue nuestra madre ayer por 32 años... Nos ubicaba muy bien a las tres... Nos conocía súper bien... Y sabía llegarnos... A la perfección... En cómo manejarnos... ¿No? Porque... La vida va cambiando... Talina... Vamos cambiando... Ya se volvieron a más... Ya están casadas... O sea... Vas cambiando... Y Ale tenía esa virtud... La tiene... De saber perfecto... Cómo llegar a cada uno... No... Esa perfección... De saber cómo... Rocío es española... Lo hace bastante bien... Sabe cómo ubicar... A mí... Muy bien... Y... Y eso lo agradece uno... Porque de pronto nos perdemos... De repente... Te pierdes... Dices... O haces tu rabieta... Y cuando llega alguien... Dice... Si es sí, es sí... Si no... Ellos continúan... Pero tampoco vas a venir a decir... En un mes... Ay ya me arrepentí... No... No... Me dejó... Ahorita... Es... Vete a tu casa... Piénsalo... Y piénsalo bien... Porque esto continúa... Imagínate... Imagínate... Que hubieras dicho que no... No hombre... Cuántas veces me he mordido la lengua... Cuántas veces he dicho... Qué bárbaro... Yo me hubiera muerto... Porque lo he decidido... Ay cómo... Si pueden ser mí... Y claro... Pero... Y claro... Y ya son amigas... Así de las flans... Puede ser que... Es imposible... No ser amigas... De Mimi... De Ilse... Son obras... Aparte en el escenario se ve... Seguro... Es lo que más dice la gente... Cómo se ve... Cómo se divierte... Cada una tiene su propia relación... Con cada una de ellas... Que por supuesto... ¿Qué pasó con la otra flans? No... Ella ya no quiso... Desde hace muchos años... O sea... Ya ni con flans... Quiso seguir... O sea... Mimi e Ilse... Estuvieron juntas... Haciendo su chamba... Ellas dos... Porque ya Ivonne... Sí... Porque ya Ivonne dijo... Yo ya estoy harta... Sí... Hace muchos años... Ya no quiero ver gente... Yo quiero irme a mi playa... A pintar... A mi mundo... A mi soledad... Con mi esposo... Porque ella es así... Exacto... Ya no quiero escenarios... Y entonces... Pues mira... Quedó perfecto... Porque Ivonne... Sí sé que era complicada... Para trabajar... Y no la... Y no la juzgo... Eso no sé... Porque sus compañeros... También lo han dicho... Y la quieren bien... Pero que era una persona incómoda... Entonces... Imagínate... Que... 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 No se hubiera adaptado a esto... Se visten igual... Se visten igual... Agarraron la moda... Unas de otras... Eh... Quién entra primero... Hablando de egos... Y... Y... ¿Cómo es? Se abre un telón... Y está en las cinco... ¿Cómo es? Eh... De las cosas que sí... Fueron muy puntuales... Desde el principio... Obviamente... Hubo muchísima gente atrás... Un productor... Que se llama Ricardo Calderón... Que fue el que... Como que visualizó todo... Dijo... ¿No saben qué? Vamos a poner unas... Unas... Este... Como columnas... Ahí vamos a proyectar... No queríamos tener mucha producción... Porque ya... Por sí somos cinco cantantes... Más cinco músicos... Entonces... Más dos colistas... Más dos colistas... Entonces era un poco de gente... Este... Entonces metió... Muy poca... Producción de... 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 Cinco pantallas... Y ahí están trepados los músicos... Hasta... Mañana van a estar en Tequistia... Ya para... Padre Fede... Búscalas... ¡Ay! Buscamos al Padre Fede... Sí, para que nos dé la bendición... Siempre oramos... Padre Fede... Entonces... Lo que sí dijimos... Mira... Nosotros veníamos de una gira con Yuri... Y... Notamos que la gente... Lo que más disfrutaba... Obvio... Porque también somos público... Cuando cantábamos juntas... ¡Ay! La gente se ponía feliz... Entonces dijimos... Vamos a cantar lo más que podamos juntas... Por ende... Abrimos juntas... Y cerramos juntas... Ok... Así arrancó... Oye... Ok... Pues vamos a hacer un mashup... De una canción y de otra... Entonces... Buscando qué canción... ¿Con qué abren? Abrimos con... Cuando no estás conmigo... Y... Ah... A ver... A ver... Cuando no estás conmigo... está increíble, increíble y luego, cantamos mucho juntas muchísimos, si te puedo decir que el 60% del show es juntas ay, que maravilla y la envidia increíble que maravilla el sonido que se oye ahora si que se oye, de esas cinco voces la trinchera que es nuestra canción favorita vocalmente como así ni tú ni yo, me parece que suena increíble con las cinco ¿tienes la misma tesitura? no, Mimi es mucho más grave falsetea para llegar a agudos y con su voz pastosa se oye rico ese color de voz tiene una voz grave y se tiene una voz de un rango muy pequeño pero que calidez pero exactamente ella le da mucho color a todo a todas las voces su voz es importante en cuanto a color y es muy nítida y nosotros pues ya nos conozco y es muy cuadrada que tenemos eso es de las cosas que le cuesta mucho trabajo yo voy a mi aire y él y ella porque ella con sus canciones rítmicas y hay que bailarlas no te puedes quedar atrás hay que hacer pum 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 porque hasta el mismo paso que está corresponde a ese ritmo tiene un tiempo punto y de ahí no te muevas entonces ella nos ha alineado las bandoras que somos baladistas tenemos muchísima cadencia o sea para que Isa entre a como te va mi amor ya llegó a contar Isa se estaría pudriendo como que no entra tú no sabes lo que yo pienso en la tenchera porque empieza Mimi ¿no? él tenía 19 años muy a tiempo ella 16 y algo me decía y entra tu amiga ¿qué hago? fuera en eso orina o sea yo nomás siento a mi güerita al lado su energía de pero pues ya se alivianó pero ¿cuándo? porque ella lleva el tiempo así pero la siento como que dice es que la canción es así y Maite ya está cantando a su aire pero digo bueno pues es mi estilo ¿verdad? pues sí, claro pero ahí se vale ahí se vale es tu partecita sola porque se te dé la gana pero como las 5 venimos de cantar en grupo cuando entramos las 5 es las 5 a cuadrado y a la gente se le ha de parar no, no, no y la línea Fernández gritan te vamos a gritar la próxima vez ¿va? hubieran dicho y el Paco porque mañana van a estar en textura cuando cantemos aquí en Ciudad de México te avisé ¿cuándo? sí, porque mañana no quisiera votar porque es Teatro del Pueblo no podemos hacernos cargo de ti no, no está incómodo no está incómodo nos vas a preocupar nos vas a preocupar porque Teatro del Pueblo es pura diversión pura alegría y por qué amontonamiento y por qué amontonamiento sentadita con tu novio que lo conoceremos escuchando a Flans y a Pandora y te va a encantar mira cómo sonrió yo también quiero ir también vamos todos pero sí es un arasajo yo de verdad sí agradezco sí agradezco esta oportunidad hermosa que sí agradezco haber dicho que sí o sea, sí digo guau ¿cuánto dura el show? dos horas veinticinze ay, jol más dos ancores treinta y un canciones sí treinta y un canciones ¿qué se nace? y cuatro kilos menos así vestidas como cuéntenme está muy padre también es que fue muy asertivo todo sí porque o sea nosotros podemos vestirnos como Flans ¿no? ni ellas se van a vestir pero si tú lo ves ves perfecto perfecto el vestuario de Flans y el vestuario de Pandora pero están perfectamente armónicos ay no es una cosa espectacular igual que la música ¿me entiendes? yo la más feliz lo que más feliz me ha hecho es cantar en tenis o sea yo no puedo creer ¿me entiendes? y en vez de talcones entonces no había historias que me dicen este te voy a poner no sé te ocurra a mí me hubiera ponido un tacón en su vida y son chiquititas también a Fernández que hay una edad en que ya no se debe usar tacón mira yo con eso sí he salido en ese show por eso pero he hecho un tacón así durante el mono yo soy la es que la perra no tiene dolor de espalda la perra no tiene dolor de nata yo tengo dolor de espalda o sea yo padezco horrible yo llevo un dolor de espalda de todo yo con faja faja otopérica y si me sigue doliendo el día siguiente no si es muy serio porque ya un niño está en edad de la brincoteada más que mal hoy me decía me decía me decía mi prima Alejandra Mancera muy simpática no cabe duda que mis primas están sanas o sea cuando veía todo lo que tenemos que hacer si dice dan todos suicidarnos oye dos horas y media de show y los ancores y las ganas de hacer pipí también hay tiempo hay tiempo hay tiempo tienen un ¿tienes? ¿tienes? sí ¿sí? o sea es que de repente te cuenta canta Flans tres canciones ahí y ahí es cuando hay que correr en los pocos tiempos que Flans tiene su bloque y Pandora tiene su bloque o por si tenemos bloque juntas pues en eso córrele si no hubiera tiempo si tenemos una maña que el público si tiene por qué saberlo no necesitamos ser mayores para poderlo decir correcto déjame para mi ya me hemos contado ya me hemos hablado en los palenques no puedes ir al baño en los palenques no puedes ir al baño porque queda hasta quien sabe donde y te ve todo el mundo y cantan en los palenques entonces a veces pedimos un vaso un algo y entonces hacemos un se hace el casita hacemos una cita y pues termina como ya hace uno hasta competencias hemos hecho de ver quién lo llena pero es que nos empieza a las ganas la risa y cuando te empiezas a reír te empiezas a hacer pipí se empieza a llenar el vasito y te empieza a o te empiezas a hacer pipí 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 qué vergüenza público no se importa de la señora Tania qué vergüenza a hacer el coche esas son las cosas que no se cuentan en familia claro que se cuentan ya mira ¿sabes con qué me da más pesar? que contárselo al público nuestra pobre asistente entonces yo qué hago agarro o sea pero agarro es que no hay basurero si hay basurero también se hacen un basurero porque nos dan bebidas energizantes nada podrá aguantar las amo o sea de verdad las amo y yo lo que se hago es comida madre le echas Coca-Cola y si llega el no hagas eso alguien llega con Seth y ve qué rica Coca-Cola ya hace su joven piso o lo vaciamos en el saca no, no vas a dejar el piso ¿qué pones estás botando esto oiga ¿dónde es Guisham? ¿dónde es Guisham? ¿a ti no Guisham lo que hacen en el vaso? ¿o Guisham también en el basurero? o lo hacemos de aquí o nos meten o nos meten un un basurero ay no ese día que Guisham ¿dónde fue? este programa es informal ¿verdad? sí ¿puedo pedir mi café que me trajo que tengo muchas ganas? ya un café y por favor si la marca ¿no? si la marca ay me ponen aquí quítenle ahí están como antiguos los otros ¿no? entonces como Lourdes Guerrero presentaba los discos tapaba el sello ¿no? ¿se acuerdan? así las pandoras ¿sabes amiga Lourdes Guerrero ¿verdad? ¿Lourdes Guerrero era tu amiga? fue mi amiga Lourdes Guerrero fue mi amiga ¿te acuerdas como tapaba el de ese para que no saliera el capítulo el sony las madras RCA Víctor estos cosas igual teníamos que musar ahora bien te voy a contar Alvaro Veracruz que es uno de los lugares donde más groserías dicen la gente ay es una maravilla les da igual a hablar con groserías igual y entonces estamos en el camerino y no había baño oigan no pues ay te lo queremos hacer ah entonces entra la gobernadora la alcaldesa y ustedes con ganas de hacer pipí ajá y entonces entra inventando madre que va que va que va que va que fregón que estén aquí con mucha grosería y un susto así ¿no? ok y entonces de repente oye ¿y dónde podremos ir al baño? ¿cómo? ¿no tienen baño? ¡eh! ¡baño para las señoras! dijimos nos van a hacer un vaso pedo grande o una cosa nos van a conducir nos van a conducir y de repente Talina Fernández gracias oímos ¡ja! 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 y se abre la cortinita porque ni siquiera es cortina y ¡ja! 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 ¡un baño portátil! ¡baño portátil! que fueron a sacar de no sé dónde para ponernos en nuestro baño adentro del camerino pero cinco soldados no es cusadito de bebé no esos que ponen en las bodas o en las obras en las obras que son estos baños no sé qué te metes ¡ese! ¡coco! mira llorábamos de risa con los señores ¡ah! tú imagínate eso ¡excusadito de bebé! ¡ah! ¿cómo no? ¡ah! 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 me parece música ¡ah! 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 es un mínimo de música pero te hablo desde clásica y no te quiero contar la música mexicana de los cincuenta, sesentas fuimos a Mérida y entonces nos recomendaron un lugar en donde estaban los... ¿cuál? ¿un, un, un, un... no, le llamaban los... los troveros es con J los troveros andamos cerca y me va a brincar y entonces te pasaban por una taquería abrían una puerta y había como un patio muy informal con un pequeño escenario muy informal o sea, mesas de aluminio torsilla de aluminio y de la bohemia era lo más bonito de todo y entonces ahí están y empiezan a brincar los espontáneos padrísimo entonces uno canta bonito el otro no página ese que sigue el otro todo muy bonito los juglares juglares los juglares ese es el maravilloso grupo yucateco y entonces de repente suben a suben a después de muchos mi esposo decide cantar Veracruz que es su... es un uvejo es un uvejo es un uvejo es un uvejo lo hace bien la canta la destroza pero tiene mucho aplomo tiene mucho aplomo entonces gana las palmas de la gente si se las gana y entonces ya baja y claro que nosotros los de su mesa somos los que más le aplaudimos bien se sufre por supuesto es desafinado es desafinado es desafinado claro que sí pero lo hace bien no sé por qué chifla afinado no lo entiendo no lo entiendo chifla afinado no canta afinado bien se sienta y un veracruzano que circulaba por ahí estaba indignado y dijo así no se canta Veracruz se paró y cantó Veracruz y entonces pues sí mucho más cumplió pero el aplomo de mi esposo no lo tenía se veracruzano entonces que cante Fernanda que cante Fernanda y me paro y canto una otra y yo venía con el ego súper elevado y yo se la mesa de al lado dice Fernandita chiquita cantas hermoso pero nosotros nos quedamos con el veracruz de tu marido me dieron en la madre ¿viste? guay guay prefirieron a tu marido pero canta bien también yo pasaba ¿sabes que me sé canciones entre la troma entre la troma yucarqueta y la troma cubana sí estaba muy ligada de mil ochocientos ochenta talena tienes una memoria impresionante mira hubo un un compositor yuca no es cierto cubano cubano perdón perdón me equivoqué perdón pero pobre de pedir o sea regadísimo compositorazo y entonces se inman un muelle y en el muelle se había quedado abandonada una caja donde había llegado un villano Steinway y entonces este hombre con el calor de la vana se metía dentro de la caja del Steinway para que no nada más para componer porque ahí le iban a llegar las muñotas maravillosas ese compositor se llamó Sindogaray una locura mi amor como componer Sindogaray Sindogaray busquenle busquenle oye le canto sus canciones este compay segundo el compay segundo seguro el compay segundo era el rey de la segunda mamadita si, si, si hacía unas segundas y yo hacía segundas porque como nunca llegaban las primeras ella llegó abajo yo abajo yo abajo con permiso pero la música cubana con vos oyeron a bola de nieve si oyeron a José Antonio Méndez si si me comprendieras si me conocieras que feliz serías oye ya decidí que tu marido ya tiene nombre artístico dímelo compay primero compay 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 primero compay primero con ustedes compay primero exacto cuando vaya a cantar Veracruz nada más y sabe mucho de la música mucho pero tienes un cancionero domina las letras no sabes esa canción la compuso yo no sabía que tanto compuso Joaquín Pardavé me sorprendía él ahorita me acuerdo de alguna esta es de Pardavé yo guay compuso una bellísima sí por ahí a ver qué compuso Pardavé si me lo permiten sí porque compuso una y que todos conocemos van a decir cierto cierto traigo mi clínica aquí porque se me cosa ya estamos como abuelita ya sacamos de aquí el clínica oye este pues así las cosas tal pues así como que de repente ¿qué seguimos? estamos hablando de Cuba de Pardavé Pardavé bueno ¿a dónde va? te tengo que contar compositor su papá te vamos a cantar una canción preciosa déjame 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 oye tú quiero que sepas yo lloro no soy llorona y con el ejemplo me traen un kleenex no no sé qué día los toco que el final me hace llorar no salen mis ángeles que te la cante no pero es ahorita vamos a cantar para lo que te pero antes la canción más famosa Pardavés es Varita de Nardo ay no manchi Varita de Nardo tarata tarata cortada la mamá de ser varita de Nardo tarata no la tengo en mi memoria no la tengo en mi memoria te vamos a cantar la canción de Don Oscar Midi justamente padre de la señora cuando a mí llegaste mi paloma triste con tus alas rotas con cuánto cariño te tendí los brazos y te di calor con cuánto cariño mi paloma triste yo curé tu herida tu herida y muy poco a poco sin que lo notaras te entregué mi amor cuando a mí cuando a mí llegaste mi paloma triste con tus alas rotas con cuánto cariño te rendí los brazos y te di calor y hoy que estás curada regresas de nuevo volando a tu nido dejándome triste dejándome triste dejando mis alas rotas de dolor adiós adiós mi paloma vuelves y se rompen los diaves tus alas yo me puse chisita de la columna vertebral yo me puse chisita de la columna vertebral me corrió así y qué bondad de ese hombre que va a recibir a la pinche vieja que va a regresar ya no que me está quedando de 20 ahorita en este instante ¿eh? paloma paloma esta canción paloma querida ¿no? paloma triste triste y tu hija se llama paloma sí no manches ¿qué grasa no? no por su culpa yo te ídimos a llamar a paloma ¿le vamos a poner paola? paola sí es cierto y luego dije no porque tenemos una segunda que ahorita estoy diciendo púrale y tío Oscar Ayer iba a estar diciendo wow oye pero esa canción se la llevó María Dolores Pradera y Fernando Allende y Pedro Garnas sí esta fue de la única y Fernando de la Mora ándale ándale no es la más famosa de mi tío y luego compuso una canción muy bonita que te va a hacer llorar yo voy a llorar permítanme es que es algo rarísimo a la historia porque es bonita la historia te la rosa yo no hasta el final pero yo siempre mira como platicábamos hace rato siempre yo me acuerdo de mi papá tocando el piano entonces siempre llegaba de trabajar se quitaba el saco y lo colgaba y iba al piano en lo que mi mamá decía a comer eso era todos los días como así cuando llegaba en la noche un ratito de piano y ya subía a dormir en una de esas estás sentado y alejando a mi hermano que es el que me sigue que tendría unos 7 años de pronto se le acerca lo interrumpe y le dice oye pa claro en palabras de un niño pero la idea es ¿qué hay que hacer para ser bueno? no sé si se los dejaron de tarea en el colegio porque es una pregunta que no hace el niño ¿no? no creo que no justo no lo hace yo creo que era la tarea del día pero el caso es que se lo pregunta y mi papá suspende y le dice obedecer a tu mamá ah gracias pum el niño se fue y mi papá quedó en el piano diciendo wow ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer? o sea ¿qué le puedo yo decir a mi hijo? entonces le quedó rondando en la cabeza y 7 años después 7 tardó en responderle son muy importantes los 7 ¿sí? ¿qué le respondió con esta canción? escuchen la letra les juro que es de los más bonitos que yo he escuchado en mi vida una vez una vez un día uno de mis hijos me pidió un ejemplo de cómo es la vida y cómo ser bueno rebasando entonces cosas de vida surgieron ejemplos y le dije así por ejemplo querer a tu madre sin faltarle nunca eso es un ejemplo a tu compañera adorarla siempre como yo a tu madre querer a tu amigo como un buen hermano querer a tu hermano como un buen amigo eso es un ejemplo eso es un ejemplo por ejemplo copiar de tu abuelo sus cosas mejores eso es un ejemplo saber que tu padre tiene mil defectos pero que te quiere y recuerda siempre y recuerda siempre el último ejemplo que al pasar el tiempo al hijo que tengas le des buen ejemplo que el amor ay amor que el amor cumplo con la edad cumplo con la edad la flor la flor las llenas Nicaragua Managua, Nicaragua is a wonderful place. 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 Ese es de los cincuentas. Mucho éxito tuvo. Bueno, se van a Nicaragua. Vamos a Nicaragua, y luego a Nicaragua. Nicaragua, Culiacán, Culiacán. Nos sentamos mucho trabajo. Nicaragua, Culiacán, como electrocardiograma. Pero no es como electrocardiograma, mi amor. Boy, el fruto me pagan. Boy, el fruto me pagan. ¿Ya viste? Está nuestra gira como electrocardiograma. Sí, la gira está como electrocardiograma. Managua, Culiacán. Nena. Mérida, Yuc. Mérida, Yuc. Nena, te comes unos papas chules, por favor. ¿Vas a estar dependiendo, Mérida, al show de Mérida? Al de Mérida. Al de Mérida. Chiquitas, está divino. ¿Vamos? Vamos. ¿Vamos? Cuando... 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 Ese es el marido. Me voy, me voy alistando. Al de Mérida. Nos vamos a Mérida. Es el 20 de mayo. Y te llevas a pacto, porque la Gabi, mi hermana, se... ¿Cómo? Está bien. Está bien. Yo voy. Porque... Si... Si no, ¿quién las cuida? Ay, no. Las veo muy, muy desbalazadas. Ay, tengo miedo. Que tú los cuides, chiquita. ¿Te imaginas si yo las cuido? Ay, qué miedo que tú los cuides. Yo saco con Mérida. Oye, en serio, también. Si tú me cuidas, tú me cuides con Mérida. Vente a Mérida. Vámonos a Mérida. Vámonos a Mérida. No. No nos va a hacer ningún caso. No, no, no. Me voy con ustedes. Yo llevo... La taza para que hagan pipí. ¡Ajá! De una vez. Más grande. Es más grande. Es más grande. Es más grande. Un termo. Es imposible un termo. Un termo. Un termo. Sí. Ya lo busco. Lo busco, lo busco. Y no lo busco. Isabel... ¿Me hablas, Palina Mérida, eh? No, no, ya. Te cae... Te cae... Sí, no. Te cae. Vente de mayo, apúntale a tu madre. Te cae. Y nos vamos a un cenote. ¿Eh? Y nos vamos a un cenote. A... 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 Oye, después nos vamos a progreso. Que me llevaron a un restaurante de puro marisco. ¿Qué tal estás de delicioso? Cállate tu boca tuya. Sí. Yo no sé qué pretensiones tienen estos dueños del restaurante marisco. Que... Que... En el menú. Cangrejo moro. Dos mil y tantos pesos. Ay, cabrón. Con habitación. Con habitación. Con habitación, idiota. Pero que llego, que llego al cangrejo de Alaska. ¿Y cuánto? White. What? Sweet. Nueve mil pesos el plato. No, no, no. Sweet, con masaje. De vuelta. O sea, ¿cómo no? Ah, sí, en progreso puedes encontrar esta baratura, mi amor. Oye, esta baratura. ¿Sabes que todos nuestros... Todos nuestros veranos... Yo ya me voy de ahí, o sea... Bueno... Todos nuestros veranos, todo el progreso. Sí. No. Yo... Tu mamá es Yuca. Tu mamá es Yuca. Por eso el amor a Yuca. Dos papis. Sí. Dos papis. Por eso también la música. Así. ¡Nada mía! Es donde nació mi madre. En la casa Montejo, chula. Ya. En el balcón. En el balcón. En el balcón. En el balcón. Ya fueron a ver a la Virgen que se aparece en Isamal. ¿Qué? No. Vamos a la Virgen de Satanos. Es una belleza. No, no, no. ¿Cómo se aparece en Isamal? Vamos. Hemos cantado ahí muchas veces. Tiene que ir. Ajá. Hay un día especial. Que se aparece. Que se aparece. En que en Isamal. Se abre una puertita del exterior de la iglesia. Arriba. Y sale un riel. No es. Hay alguien. Es una cosa más hermosa. Bueno. Sale la Virgen de Yeso. Por el riel. Llega hasta delante Y se frena Y el pueblo entero Lo celebra, ¿oíste? Tiene que ir a ver a la hija de esa madre Hay que ir, hemos encantado muchas veces Fíjate que es una cosa muy curiosa A mí no me gusta cantar Dándole espalda a la iglesia Muchas veces lo hemos hecho Muchísimas, porque se ponen La iglesia, por ejemplo De Santa Prisca Porque si no me gusta cantar Dando la espalda A la virgen, ¿no? Pues desgraciadamente ahí nos ponen Porque claro, el público quiere ver A las pandoras o a quien vaya Y la iglesia, yo siento que es horrible Pues tienes toda la razón Entonces vamos En el electrocardiograma En Tequisquiapan En Carajo Tequisquiapan ¿Nos puedes decir? ¿Tequisquiapan? Yo lo tengo aquí Nicaragua No, pero Nicaragua Tequisquiapan Culiacán Ahí te va Aquí está A la virgen Ahí te va Dime por favor A la virgen 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 Diga Están ahí abajo ¿Qué quieres que haga? Tú lo haces Que lo haces A ver, dice Programa con Talina Fernández Ok, aquí estamos Luego Tequisquiapan Descanso Descanso Maragua Nicaragua Culiacán Tampico 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 Tampico, que es ahí Es donde hay que Tampico Saltillo Saltillo Tamaulipas Reynosa Mérida ¿What? Chihuahua Nuevo León Oaxaca Minatitlán Jalapa ¿Sigo? No No, no No, no queremos acabar Nunca más Tampoco Adverbios de negación Adverbios de negación No queremos No No quieren acabar Nunca Yo creo que El programa ya se acabó No, es que ¿Sabes qué? Nos desviamos En que Tanto charla tenemos Es que nos desconectamos Nos fuimos con el tema Del vestuario Hay que irte blanco No, no, no Es que el vestuario No está tos en el Oye, si llevamos Entonces No, no, no A ver, para que no Dejan malos entendidos Ilse María Dijo A A Nicaragua Culiacán Y la que sigue Me dice No, madre, no Tampico Tampico Esto Tampico No me van a comer jaiba Porque en el momento Que dices Creo que la jaiba Me va a caer más ¿Qué? ¿Tamina Fernández? ¿Qué te pasa? ¿Qué? Cuando dices Que la jaiba Te va a caer más Rit ¿Ani? ¿Qué te dice eso? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Decía mi mamá Ah, no No comas jaiba Porque cuando te va a caer mal Rit Rit No, no No, no No, no Entonces cuídense A Tampico No No las voy a acompañar Para Mérida No, pero a Mérida Sí, chiquita Viviría de Uguay ¿Cuánto años vieja? Me voy a vivir a Mérida Es un gran lugar Te falta chiquita Gran lugar Años Yo creo que como unos 15 20 años Ni voy a entender Ya ni calor te va a dar Yo las quiero Las admiro Les agradezco Con lo ocupadas que están Que hayan venido A este sagrado recinto A acompañarme A contarme A desdudar sus albas A aguantarme con mis pesadeces De la música Gracias Siempre Gracias Ustedes Qué suerte tienen Estas son Mis pandoras De mi vida Y son para ustedes Las pandoras Al desnudo El día de hoy Gracias Dios las bendiga Te queremos mucho Y desde hace mucho Me quieren Mucho Y desde hace mucho Y yo a ustedes Familia Youtubeera Acuérdense de suscribirse De darle like De compartir La campanita La campanita Para que te avise Del gran programa Estoy tan contenta De haber estado aquí De que vinieramos las tres Porque sé Sé del cariño especial Que nos tienes Y tú sabes Que tú también estás En un lugar muy especial Yo lo sé mamá Desde hace muchos años Ya La clave de sol Yo creo que nos ayudó La clave de sol Sí ¿Verdad? Exactamente Así es Gracias de verdad Un placer Sazo Gracias a todos Para mí Y para todos Los delos Se hagan todos Les hagan Un placer Gracias.